El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del Yelbrecht. Ya sabes que si recibes un comentario acá en este canal diciendo que te ganaste un premio, que tienes que comunicarte conmigo. De hecho, ese ni siquiera es el grupo oficial de Telegram. El oficial, te lo voy a estar dejando ahí el enlace en la descripción de este video. Y recuerda que cada vez que yo responda a tus comentarios, va a aparecer ahí el ticket de verificado. Así que simplemente ten allí cuidado. Ahora, y el que es protagonista, la base, el fundamento de toda esta noticia, es Linus Hens. En octubre del año pasado, él estuvo haciendo la liberación de su Yelbrecht Fugu 15. Y tal como nos anunció en su cuenta de Github, no estaba orientado el usuario final al que quería estar instalando Twix. Era como un Yelbrecht para desarrolladores y que no iba a dar soporte para nuevos dispositivos y para nuevas versiones de iOS. Que no se iba a estar encargando de todo lo que tiene que ver con la inyección de los Twix. Y que después de esto, ya no iba a dar más soporte oficial a su herramienta. Pensábamos que con todo esto habíamos quedado... Qué triste la imagen allí, en el abandono simplemente. Pero no fue así. Y apareció Lars, también conocido como OPA334. El cual estuvo trabajando en toda esta herramienta que hoy día es muy útil. Trorzor, una de las más grandes cosas que hemos visto allí en iOS 15. Y luego apareció una segunda persona que estuvo trabajando con el Yelbrecht de Fugu 15 de Linus Hens. Y es John Doe. Él estuvo realizando ya la liberación de su Yelbrecht Raincloud. Todo bien con este Yelbrecht. Excepto, tal como dijo en su cuenta de Github, que todo lo que tiene que ver con el soporte para la inyección de Twix. Todavía no están funcionando. Es decir, que si yo quiero ser el usuario final para hacer modificaciones en el dispositivo. Todavía no se puede conseguir con Raincloud. Luego apareció una tercera persona que estuvo trabajando con Fugu 15. El Yelbrecht de Linus Hens. Y es Evelyn. Ella estuvo comentando que lo estuvo utilizando para estarse metiendo con todo este sector de los Twix. Que es lo que finalmente a muchos nos importa dentro de nuestra comunidad. Ella estuvo anunciando que ya había conseguido grandes avances. Y que repos como la de Charis y la de Habbo. Tenían que estarse preparando porque este Yelbrecht tipo Rutless se viene bastante bien. Y pensábamos que con estos tres desarrolladores íbamos a quedar ya en una pausa esperando simplemente. Y que no íbamos a tener novedades. Bueno, no apareció una cuarta persona. Sino que uno de los tres, que es LarsOpa334. Él estuvo confirmando allí en su cuenta de Twitter la creación de su Yelbrecht Fugu 15 Max. Y que todo lo que tiene que ver con la inyección de los Twix iba a ser un trabajo que iba a realizar en conjunto junto con Evelyn. Él estuvo confirmando que no iba a haber una fecha de liberación con este Yelbrecht debido a que hay varias piezas que estará ajustando todavía. Pero que al final de cuentas era una noticia tan buena que no valía la pena quedarse callado con ella. Así que ya lo hizo público y está trabajando en un Yelbrecht. Y es respecto a esta herramienta en la cual tenemos novedades el día de hoy. Y estas vienen de parte de Evelyn. ¿Recuerdas que hace un rato hablábamos que ella iba a estar a cargo de los Twix? Ella estuvo compartiendo ya en su cuenta de Twitter que la inyección de Twix está, fíjate bien, full. Totalmente estable allí en una versión de iOS que no veíamos Yelbrecht hace muchísimo tiempo. Dentro de las reacciones tenemos acá a Zerus, que es uno de los grandes diseñadores de temas allí en el mundo del Yelbrecht. Bueno, si le damos play ahí en el video para ver de qué se trata, vemos que hay un computador, se está ejecutando allí un código. Está el dispositivo conectado y al computador vemos que está encendiendo y luego aparece allí en la pantalla de bloqueo. Y podemos ver este Twix ahí funcionando. Es increíble. Y obviamente el wallpaper de iOS 15. Lo primero que vamos a anotar acá son los agradecimientos de Evelyn. Ella sin duda ha ido a los créditos a Linus Hens con su Yelbrecht de Fugu 15, que sin su liberación no habríamos llegado hasta este punto. Lo siguiente que hay que mencionar es que claro, se ve ahí detrás todo un computador. ¿Vamos a estar esclavizados a usar un computador como con el Yelbrecht de Palerrain? La respuesta es no. La instalación de Fugu 15 Max se va a hacer como cualquier otra aplicación a través de Trollstore. Eso quiere decir totalmente libre de computador. Dentro de los códigos que podemos ver acá es el OPA Inject, que viene a ser toda la parte de la inyección de Twix que estuvo trabajando OPA 334, también conocido como LARS. Así que vemos que todo se está ahí confabulando, todo se está utilizando, todo se complementa. Lo siguiente que podemos notar de este video es el dispositivo. Bueno, nos damos cuenta que dice presiona Home para estar desbloqueándolo. Tiene el botón del Home, tiene un Touch ID. Ahora, ¿qué máquina viene a ser? Bueno, hace un tiempo atrás ellos nos aclararon que los equipos compatibles con Fugu 15 Max van a ser desde los A12 subiendo hasta los A15. Así que seguramente es un iPhone SE de segunda o tercera generación. Se tiene que estar encontrando, obviamente, recuerda, desde iOS 15.0 subiendo hasta iOS 15.4.1. Y con todo esto vinieron preguntas y respuestas que se entregaron allí en Twitter de parte de la misma Evelyn. Bueno, lo primero a recordar, el reloj ahí en el lock screen. Bueno, le preguntaron cuál es el nombre de ese Twix. Ella dijo que es su propio Twix, que es algo privado y que no planean estarlo liberando. No tienes que sentirte mal. Y hay un Twix que te permite realizar todo eso. Te voy a dejar el revisado de este en la descripción de este video. Pero lo bueno es que ella crea Twix. Así que los cree más encima, muestra que están funcionando en estas versiones nuevas de iOS 15. Lo siguiente que le preguntaron es que está utilizando para que funcionen los Twix. Si el sustituto de todo lo que es el equipo de Uncover o Leephooker, de lo que era el equipo de Coolstar. Dice que ella escribió su propio sustituto y Leephooker se llama L-Kid. De cierta forma podemos despedirnos con gratitud de todo lo que es el equipo de Uncover y de Coolstar. Porque vemos que hay otra persona que ha aparecido, ha avanzado. Dice que más encima es totalmente allí en código abierto y escrito en Swift. También le preguntó de Jailbreak Hub qué va a pasar con los Twix. Van a estar funcionando sin ningún problema. Bueno, Evelyn le dijo que va a ser necesaria una actualización de todos los Twix. Debido a que este Jailbreak es tipo rootless. Lo mismo se van a tener que estar actualizando ahí las repos. Pero al final de cuentas no va a ser algo tan terrible, algo tan traumático. Sino que está haciendo toda una labor para que los creadores de Twix no tengan que complicarse tanto la vida. Para estarnos trayendo sus paquetes, sus Twix en estas versiones nuevas de iOS 15. Ahora con todo esto son solamente agradecimientos y felicitaciones a Evelyn. Porque ha hecho un trabajo excepcional. ¿Es todo perfecto con este Jailbreak? La respuesta es no. Hay una dificultad con el Wi-Fi. Y esta la van a estar viviendo. Escucha bien, todos los que se encuentren en alguna de las versiones de 15.0, 15.1, 15.2. Subiendo hasta 15.3.1. Lo único que están libres de lo que vas a ver a continuación son los que están ahora mismo en 15.4 o 15.4.1. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando Linus Hens libera el Jailbreak de Fugo 15 en octubre del año pasado, él estuvo mencionando un error que hay allí con el Wi-Fi. Que simplemente, si es que lo tienes activado o desactivado, cuando haces el Jailbreak el equipo entra en pánico. Es decir, que se apaga y se enciende, se reinicia. Y le preguntaron a Evelyn si este problema persiste allí en Fugo 15 Max, en este Jailbreak. Y ya dijo, sí, todavía está fallando allí. Pero ojo, esto no es un problema de Fugo 15 Max. Esto mismo se está viviendo en el Jailbreak de Raincloud. ¿Y por qué? Porque ambos Jailbreak se basan en este Jailbreak de Fugo 15. Y es aquí donde parte todo este error. Ahora hay una solución para todo esto. Es posible. El mismo Lars estuvo diciendo hoy en su cuenta de Twitter que todavía no se ponen a investigar sobre esto. Pero cuando empiezan a meter mano, puede que encuentre la solución que mucha gente va a estar esperando. Ahora, si tú dices, ah, no me importa el Wi-Fi. Yo tengo datos móviles ilimitados. ¿Puedo sobrevivir con todo esto? La respuesta es no. El mismo Lars estuvo diciendo que esto incluso va a estar sucediendo cuando el Wi-Fi se encuentra allí desactivado. Pero con todo esto, no creo que sea buena idea ser pesimista en este caso. Tampoco extra optimista. Pero ya con toda la parte de los tweaks, hay un avance que no teníamos hasta el día de hoy. Y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar contando en este canal. Porque subo contenido relacionado con el Jailbreak todas las semanas. Así que eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chau, chau.